Modbus, más tres, listo, cargado, si prende el brazo, que no, bueno, si prende el brazo, listo, caja, modbus, listo, brazos, listos, bueno, no arranco, está bien, no tiene que arrancar, a ver, pon pieza ahí, listo, botón, botón, no, no, ese botón, a ver, voy a cambiar el programa ahí, para que ese botón agarre una vez, ahí, como lo dice en el programa, gracias